Con todas las dificultades que yo tenga, yo estoy seguro que yo estoy mejor, que mejor tengo que hacer. Finalmente tengo libertad y la posibilidad de echar adelante, porque poco a poco. Mira, hasta antier yo no tenía documentos, ya tengo la documentación, tengo carta de identidad, tengo tercera sanitaria. Currículum europeo de trabajo para trabajar. Ya dentro de lo mejor me llaman para trabajar ya. Pero esto, poco a poco, paso a paso. Yo como ángel vivo, si todas las situaciones que pueda tener, al menos todos los días yo tengo un plato de comida regalado, ¿no tengo que pagarlo? No tengo que pagarlo porque hay instituciones que te ayudan para que tú, uno, estés en la calle pasando hambre. Aunque yo no delinco. No, porque aunque la cosa esté crítica, yo jamás voy a perder la ética. Pero no podemos seguir así, señores. No podemos seguir con ese sufrimiento que no tenemos que ir de Cuba, dos millones de cubanos fuera de Cuba. Dos millones de dos se quedan diez. Y cuidado, si no es que quedan siete o seis millones de cubanos en Cuba. Y todo el mundo se quiere ir, los que están quedando atrás son viejos. Ahorita van para viejos todos y no van a necesitar pensión. El régimen no tiene plata. Han nacido menos niños en Cuba desde 2020. Ahora han nacido pocos niños. Ya las mujeres no quieren salir embarazadas de Cuba. Nadie quiere tener viejos en Cuba. ¿Por qué? Porque no hay futuro. Pero quienes somos los culpables de que no tengamos futuro nosotros mismos porque no queremos luchar. Como todo el mundo nos lo dice, que hemos convertido en un pueblo de carneros, de gente cobarde. Que prefiere morirse de hambre antes de luchar por su libertad. Es mejor vivir un día de león y no mil años de conejo, coño. Pero ustedes quieren vivir de conejo. Es más fácil acertar, meterse en una casa. ¿Eh? Arrebatar un teléfono. Y toda esa bobería a salir a luchar por tu libertad y reclamar. ¿Están esperando que venga alguien de afuera a hacer algo por nosotros? Señores, tenemos que hacer nosotros mismos por nosotros. No esperáis que venga nadie a otro lugar a hacer por nosotros. Porque lo primero que tenemos que empezar a defender no somos nosotros. Lo primero que tenemos que empezar a reclamar nuestros derechos somos nosotros. No esperáis que alguien de afuera venga a hacer, que ningún ejército venga a hacer. En Venezuela las cosas están cambiando porque el pueblo venezolano decidió cambiar su realidad. Maduro no es nada. Maduro es un payaso. Ustedes no lo vieron cuando fue a Rusia. Eso del PRI ni siquiera está en el PRI. Porque no es presidente de nada. ¿Eh? Ustedes que esperan ni Nicaragua entran tampoco. Porque son dictaduras turbias. Oye, Armando Ruiz. Ay, viejo, yo tú sabes cómo estoy, mi hermano. Estoy más viejo que ayer. Más joven que mañana. Con salud, con lo fundamental, mi hermano. Me alegro mucho por tus saludos, mi hermanas. Muchas saludos. ¿Eh? Coño. Para que vengan estos cueros de cerdo. Lleno de grasa que ni siquiera sirven para hacer chicharrón. Por lo que saben a berraco. Y el berraco es chero y a orina. Para que te vayan a seguir engañando así esa gente, esos cerdos. Nosotros que estamos en esa situación, porque nosotros hemos querido. Ay, viejo, solo Dios sabe lo que hace. Mira, 50 años, mira, ven. Solo Dios sabe. Que es lo que nos prepara. A lo mejor Dios quiere que yo siga así. Para que me puedan reconocer en un mañana mejor. A lo mejor Dios no quiere que me ponga viejo ahora. Para que cuando pasen 20 años, 10 años, 5 años. Al menos me puedas reconocer. Mira, hubo una hermana cubana por aquí, por Italia. Que yo andaba en una guagua. Y me reconoció. Coño. Te agradezco, hermanita. Quisiera volverte a ver. ¿Sabes cuánto te agradezco lo que hiciste con mí esa mañana? Y quiero volverte a ver para seguirte dando la gracia y mantener la amistad. Porque te portaste conmigo, coño. Yo te juro. He conocido mucha gente buena. Como al mismo tiempo he conocido gente desagradable y mala. He conocido gente buena. Como he conocido gente traicionera. Que fíjense el amigo. Estoy conocido, conociendo personas que te dan la amistad real. Que son reales en el corazón. Que no te van a mentir ni te van a llevar por camino de tropiezo. Porque la vida es así. Hay que seguir adelante. ¿Tú me entiendes? Y por eso como dicen. Mientras que encuentres personas que obren bien contigo. Siempre sigue obrando bien. Siempre hay esperanza. O sea, todavía hay esperanza. Porque hay personas buenas. Sí, sí, sí. No, me reconoció. Ella me reconoció rápido. Me miró así y me dice. Oye. ¿Tú eres cubano? Y le dije, sí. ¿Tú no eres que sales en las redes sociales? Y le digo, sí. Le digo, en YouTube. En Universo Increíble. Me dice, sí. Y le dije, sí, soy yo. Me dice, ay, mi marido te ve. Y se ríe muchísimo contigo aquí en Viva Italia. Vaya, te lo juro. Y sin mentirle, me regaló 20 euros. Que no tenía ni para empezar el día, para nada. Eso fue el viernes. O el sábado. El sábado. Me regaló 20 euros. Tremenda persona. Para que yo desayuno, para que comiera. Ella me vio, yo había dormido. Ella me vio cuando yo estaba durmiendo. Y me regaló 20 euros. Coño, esa hermanita que es tremenda persona. Mija, nosotros los cubanos tenemos que... Es una cubana de corazón. Una negra, coño. Pero con un sentimiento arraigado así, bello. Eso son las cosas que hacen que yo siga luchando. Cuando encuentro personas buenas. Y es por eso que yo sigo luchando. Por las personas buenas. No por los malos. Yo lucho por las personas buenas. Porque en lo que sus corazones son buenos de verdad. Por eso hay que seguir luchando. Así, hermano. Sí. Pero bueno, no hay que ser seguidor mío. Hay que ser seguidor de Dios. Yo solamente soy un hombre, hermano. Tú sigue mi Facebook para saber que te llegue la notificación, hermano. ¿Entiendes? Dios, tú eres mi hermano, hermano. No seguidor, hermano. Tú eres mi paisano. ¿Entiendes? Tú eres mi hermano. Aunque no nos conozcamos de personas, eres mi hermano. ¿Me entiendes? Tania Mendoza. Buenas tardes. Buenas noches, hermanito. Desde Padova te escribo. Saludo por allá a todos los cubanos que están en Padova. Espero algún día pasar por allá y reunirnos a hacer una directa. Algún día a lo mejor va y haga todo. Nadie sabe. Nadie sabe lo que pueda pasar en un mañana. Solo sé que seguir. plaHigh. Ya. 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 ¡Gracias!